Según la medición de la encuesta de calidad de vida, la pobreza monetaria en la ciudad de Medellín aumentó durante el último año. La cifra cerró en 32,9%. Hoy tuvimos la oportunidad de presentarle a la ciudad la encuesta de calidad de vida 2020. Encuesta que nos presenta las circunstancias y las condiciones en las que está nuestra población, además de las implicaciones que hemos vivido por la pandemia COVID-19. La encuesta evidenció que la desigualdad incrementó en todas las principales áreas metropolitanas del país. Cerca del 60% de las personas encuestadas manifestó haber visto una reducción en su economía producto de la pandemia. La encuesta que ha sido un insumo principal para afinar nuestros criterios de focalización y hacer mucho más eficiente la oferta institucional que nos presenta el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. El principal crecimiento de los índices de pobreza se registró en las zonas rurales de la ciudad de Medellín.